¡Muchos niños! Gran Media Maratón Nacional Ecoturística Olleros 2016 Libre de varones y mujeres Domingo 9 de Octubre, desde las 8 de la mañana Categorías, niños de 12 a 14 años Recorrido 3 kilómetros Puente Bedoya, a la Plaza de Armas de Villa Olleros Juveniles, de 15 a 17 años Recorrido 7 kilómetros Puenteaco, a Plaza de Armas de Villa Olleros Varones, de 18 a 35 años Recorrido 21 kilómetros Plaza de Armas de Guaraz, a la Plaza de Armas de Villa Olleros Mayores mujeres, de 18 a 35 años Recorrido 15 kilómetros Cruces San Nicolás, a la Plaza de Armas de Villa Olleros Máster, de 36 a más años Recorrido 15 kilómetros Cruces San Nicolás, a Plaza de Armas Olleros Premios, en dinero Ropas deportivas, medallas Inscripciones, Giron Simón Bolívar, número 953 Al costado de la Cebichería Guaraz Herido En la Secretaría de la Municipalidad Distrital de Olleros Evento que se realiza por cumplir 83 años De su creación política de Olleros Sí, 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 sí. Gracias.